En la sala de un hospital, a las 9 y 43 nació Simón Es el verano del 76, el orgullo de don Andrés observó Fue criado como los demás, con mano dura y con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar, lo mismo que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser, gran señor Al extrajero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya querrón Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás un tronco interesa No se puede corregir a la naturaleza, no te quejes Andrés, no te quejes por nada Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás un tronco interesa Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía Andrés estaba furioso No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás un tronco interesa No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás un tronco interesa El que nunca perdona, jamás un tronco interesa El que nunca perdona, jamás un tronco interesa De vivir amargo recuerdo, en su propio infierno No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás un tronco interesa Por fin voló, chica, de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón Es el verano del 96, al enfermo de la cama 10, nadie lloró Simón Simón, Simón 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 No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás un tronco interesa Simón 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 Simón